La zona sur es una en el país donde más casos de COVID-19 se están registrando. Los datos cada semana aumentan, pero la cifra de personas recuperadas prácticamente se mantiene. Para el martes 19 de enero, según un reporte del Ministerio de Salud, se registraron 3.471 personas recuperadas en total en los seis cantones, y para este martes 26 de enero la cifra subió a 3.480, es decir, solo se reportaron 9 personas recuperadas. Según el ente rector de salud, la persona 10 días después de que contrajo este virus queda ya en alta. Si vemos los datos comparativos de casos entre ambas semanas, está así. Esos son por cantones. Pérez Celedón, la semana anterior, registró 639 personas recuperadas, y para este martes 643, es decir, cuatro personas más recuperadas. Corredores tenía 1.377 personas recuperadas, y sumó a este día 1.378, es decir, una más. Golfito, 587 la semana anterior como recuperadas, y esta semana 588, es decir, solo una persona. Buenos Aires, 291 personas recuperadas en la semana 19 de enero, y para este martes 26 de enero la cifra se mantiene en 291, es decir, este cantón no registró ninguna persona recuperada en una semana. Cotobrús, 172 personas recuperadas al 19 de enero, y a este 26 de enero la cifra incrementó en 1. 173 recuperados. OSA contabilizaba a 405 personas recuperadas hace una semana, y para este martes 407, es decir, incrementó en 2 la cifra de personas recuperadas. Si hablamos de personas fallecidas, la cifra incrementó. El martes anterior fueron 166 lamentables decesos, y esa semana se sumaron 12, pues hubo 178 ya la cifra en total. Veamos los datos por Cantón. Pérez Celedón contabilizó la semana anterior 59 personas, lamentablemente, que perdieron la vida por COVID-19. Para este martes, las cifras están en 61, es decir, dos personas perdieron la vida relacionadas con este coronavirus en los últimos ocho días. Corredores, 35 personas fallecieron. Ese es el dato que se tenía hasta el martes 19 de enero, y para este martes la cifra incrementó a 39, es decir, cuatro decesos más. Golfitos tenía seis lamentables fallecimientos. En una semana registró uno más, es decir, ya tiene siete. Buenos Aires, lamentablemente, registra 31 decesos a el martes anterior, y a este 26 de enero la cifra sube 34, es decir, tres lamentables decesos. Coto Bruce no registró decesos esta semana, se mantiene en seis lamentables fallecimientos, y Osa sumó dos personas más fallecidas relacionadas con el COVID-19. La semana anterior tenía 29, y a esta semana incrementó a 31 la cifra. Ahora les mostramos la tabla completa con los datos a este martes, según el reporte del Ministerio de Salud. Pérez Celedón contabilizó 14 nuevos casos, con una cifra de activos de 2,402, recuperados 643, lamentablemente 61 fallecidos, y un acumulado de 3,106 casos. Los corredores, 18 nuevos casos, para una cantidad activa de 1,342, recuperados 1,378, fallecidos 39, y un acumulado de 2,759 casos. Golfito está contabilizando seis personas más con este virus, para un total activo de 930, recuperados 588, fallecidos lamentablemente 7 personas, y un acumulado de 1,525. Buenos Aires está sumando tres personas más con COVID-19, con esto la cifra de casos activos alcanza 585 personas, 291 personas se han recuperado de este virus. Cotobrús registró seis personas más este martes con el virus activo, para llegar a la cifra en total de activos de 567. 173 se han recuperado, lamentablemente 6 fallecidos, y un acumulado de casos de 743. Y OSA sumó un caso más este martes para 549 activos, 407 recuperados, lamentablemente 31 decesos, y 587 acumulados. El total para la región Brunca. Este martes 26 de enero, se registraron 48 nuevos casos de COVID-19. Con este dato, la cifra de personas con el virus activo alcanza ya las 6,375, se han recuperado 3,480, lamentablemente 178 personas ya fallecieron, y la cifra de acumulados alcanza los 10,033 casos. ¡Gracias!